Desde nuestro grupo, pues, estábamos convencidos de que partíamos de una situación complicada este año para los presupuestos. Teníamos un combate contra la pandemia y unas consecuencias en todos los frentes que exigía, pues, como primera medida, reforzar nuestros servicios públicos. Y no solo aquellos como la sanidad, que desde luego ahora están en primera línea contra la pandemia, sino todos, ¿no?, todos ellos. Y especialmente aquellos como este, como la educación, que tienen una mayor importancia para garantizar la equidad social y la igualdad de oportunidades. Es cierto, señora consejera, que el presupuesto de educación crece respecto al año pasado en unos 40 millones de euros. Y que esa cantidad, unida a una mejor gestión de los recursos humanos y materiales, pues, debería ser suficiente para garantizar no solo que este recurso se desarrolle con mayor… Con la mayor de la normalidad posible, sino también para enfrentar los retos que la pandemia nos ha puesto de manifiesto y las carencias, ¿no?, que también nos puso de manifiesto. Pues, por ejemplo, como la utilización como instrumento pedagógico normalizado de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, garantizando, además, su acceso al conjunto de los alumnos y las alumnas. Pero también para dar respuesta a los problemas que ya tenía la educación en nuestra comunidad autónoma y lograr el objetivo que todos deseamos, que Asturias cuente con una educación pública de excelencia por su calidad, que sea inclusiva y capaz de formar a ciudadanos libres e iguales y empapados de los valores democráticos. No voy a insistir en esta comparecencia, en lo que ya he dicho en tantas ocasiones anteriores, la necesidad de que usted dialogue con la comunidad educativa, especialmente con quienes, formando parte de esa comunidad y defendiendo, además, la educación pública, no están de acuerdo con sus decisiones. El diálogo es fundamental. No voy a insistir porque ahora toca hablar del presupuesto y este que nos ha presentado el Consejo de Gobierno es un presupuesto que en muchos de sus aspectos ha sido negociado con esta fuerza política y, por ello, estamos satisfechos. Eso no significa que no existan aspectos del proyecto presupuestario que, lógicamente, sean mejorables y que a todos nos gustaría que fueran mejores, ¿no? Todo es mejorable, pero en este, en todo caso, el presupuesto en la situación de emergencia en la que estamos es el que se requiere y, si tuviéramos más, pues más. Ahora tiene un buen presupuesto, señora consejera, y ahora depende de su gestión, a la cual seguiremos, desde luego, con mucha atención. Muchas gracias. 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 Gracias.